Tú verás que tiene más amor Tú verás que tiene más amor Acuérdate de cosa buena que te fuiste Te muero, te muero, te muero En ese mismo lugar estará la Sonora, Carruseles El próximo jueves, 8 de diciembre En ese mismo lugar es Baniario Olímpico Nuestro amigo Marcos te invita para que asistas con la Sonora, Carruseles Además la presencia de Colombia del Grupo Galén Aquí en el Baniario Olímpico Con la conca y sonorámico Obviamente también Sonido Pancho El jueves, 9 de diciembre La Sonora, Carruseles Y el Grupo Galén Aquí en el Baniario Olímpico Vamos a bailar con el rapidito ese tema Y viene ya mi padrino, señor Ramón Rojo Sonido de la changa Esos son los nuevos señores de Wilson Saoco Ese es un estreno mundial, niños Mírala como baila Mírala como baila Mírala como baila Wilson Saoco Mírala como baila 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 Esa banda de la Jeta La banda del Jeta negro El promesa Y como estaba tan solito La gente de la Colonia Tránsito Y como estaba tan solito Mírala como baila Y su mascota Sufriste tu promesa Ese ha vengado el pini El pini Conejo de los reyes A costar וש Quien tengo la Fuenomics de Caramba cuando recuerdo tu traición Ese es el sonido de Dimensión Caribe Dice Esa es la gente de la colonia Guerrero Tiene su candelazo Dimensión Caribe Como dice Esa es la gran familia No los rinocos Mírala como baila Mírala como baila Mírala como baila El garita Como baila esta de droga Mira la cosa Salesforce Mira la cosa Mira la cosa Mírala como baila Esa dimensión cariño Venga la venta de los hombres Mírala como baila Mírala, mírala, mírala Como dicen, éramos muchos En el destino Nos separó y habrá muchos pocos Pero seguimos siendo los mismos Candela Le hicimos de todo el corazón Pequeños Arcoiris San Mateo No te metes así mamá Wilson Saoco Hacia el Boris, el champen El pilón Tiene su candelazo Para el D.F. Ahí sale el escenario del Candela Ahora sí Las chicas Bluestar En acción Como baila, como goza Mírala como baila Es así de su pármaco Mírala como baila Mírala como baila Mírala como goza Mírala como baila Mírala como goza esa morena Mírala como baila De la vista de los hombres Mírala como baila Mírala, mírala Wilson Saoco Mírala como baila Lo nuevo Lo nuevo Ya se vuelve, pa' Baila, baila, baila Si sigues así me vuelves cajo Regalita de los hombres Sabes que aquí te traigo mi saoco Regalita de los hombres Regalita Mírala como baila Mírala como baila Mírala como baila Ya se va bien son saoco Regalita de los hombres Mírala como baila